Seguimos con The Rock Insight. Bueno, vamos a presentarnos. ¿Cuál es tu nombre amigo? Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Rosales, tecladista. Tecladista, Israel Vallardo, baterista. Yo soy Jorge Armando Soto y soy el guitarrista principal. Buenas noches, soy Alec Raygosa, soy el vocalista. Yo soy Raygosa, bajista. A ver muchachos, ¿qué es lo que nos muestran en su música? Bueno, más que nada queremos mostrarle a la gente lo que sentimos en cuestiones de sentimientos o corajes que tenemos. A veces cuando vemos, no sé, injusticias de parte de ciertas personas. Y cómo no, pues siempre queriendo hacer un cambio para mejorar como personas o como humanidad también. ¿Y cuántos años tienen trabajando juntos? ¿Cuántos años tiene con la banda? Pues en sí, bueno, hemos tenido algunos cambios de integrantes de la banda, pero desde que se fundó la banda yo pienso que tenemos alrededor ya de unos tres años más o menos, aproximadamente. Tres años, ¿cuántas producciones discográficas tienen? Pues ahorita tenemos uno en proceso, pero en sí no, pues no lo tenemos todavía concreto ya bien grabado. Las canciones sí las tenemos, tenemos planteado el proyecto, pero pues no lo hemos realizado. Pues está como que en proceso, ahorita lo tenemos, pero sí tenemos planeado sacar nuestro primer sencillo. ¿Cuántas, cuántas canciones tienen en mente? Este, canciones tenemos ahorita de la banda ya son 22. Este, que consta de tres discos, pues, pero están en proceso de grabación. El primero se llama Voces. Este, el segundo que vendría a futuro se llama Vértigo. Y al último, que es en el que estamos trabajando para terminar las canciones, se llama Extrañas Coincidencias. Este, y muy pronto, muy pronto los van a, los van a poder escuchar. Este, ahorita tenemos en plataforma del Soundcloud, este, canciones como Luces de la Ciudad, que vienen de nuestro primer disco. Este, pero muy pronto van a poder escuchar todo esto en completo. Bueno, como ustedes saben, y si no se lo recuerdo, todas las bandas que se presentan en Talento X Live, y aquí en Leyendas del Rock Video Bar con nosotros, todos tienen su, su música inédita. No hay nadie que toque cover. Bueno, todas las bandas tocan cover, pero en general, todas las bandas tienen su música, y por eso existe Talento X Live. Para promover esa música, que muchos otros no la quisieron promover, porque siempre nos mandan a la burger alguna vez, o no. Claro. Si, de hecho, si. Pues de hecho, pues como toda banda siempre se empieza pues en covers, o sea, pero, pues como todo sueño, yo pienso que todo músico, pues en general, aparte de que tú trates de transmitir lo que tú quieres y te gusta, pues es empezar a hacer pues lo tuyo, tus propias cosas. Por ejemplo, ¿quién es el que escribe las canciones de ustedes? Acá presente Alex. A ver, cuéntanos todo. Este, bueno, las canciones, pues, este, pues, simplemente hablan de lo que yo siento, ¿no? O de cosas que nos pasan, este, pues en la vida, pues, o en lo que nos han pasado, pues, en tiempo atrás, este, como cambiarlo, porque a veces uno comete muchos errores, o sea, ya sea de chico, y a veces como que traes ese peso cargando, ¿no? Y de repente como que ocupas sacarlo. Y ya de repente te salen los rueditos y dices, ah, me quité un peso de encima. Pues sí, ya transmites, pues, para que la persona ya no haga eso, pues. ¿En dónde es tu lugar favorito en el que dices, aquí escribo? Bueno, yo, cuando escribo es totalmente solo, encerrado en un lugar oscuro, nada más solo, solo, no, no, nada. ¿En tu cuarto, en el baño? Porque hay unos que nos dicen, en el baño, cuando estoy acá. No, 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 yo, mi lugar favorito es, este, ya sea nuestro cuarto de ensayos, este, totalmente solo, o en mi cuarto solo, encerrado. De estos tres años que llevan tocando, muchachos, ¿cuánto les ha costado integrarse, tener la banda, ir a tocar a algún lugar? Pues sí nos ha tocado un poco al principio, porque, pues, la verdad, pues, pues, como yo pienso que nos daba miedo salir a la luz, a ver qué va a decir el público de nosotros, porque, pues, son nuestras canciones, pues. Y, pues, sí da miedo y todo al principio, pero, pues, es un esfuerzo, porque, bueno, al mismo tiempo es lo que te gusta. Y, pues, nos costó un poquito, pero ya cuando salimos, pues, sí, nos gustó y fue buena respuesta. Por ejemplo, ahorita que me hablan de, es que no sabíamos cómo nos iba a, pues, a recibir la gente, ¿cómo nos ha recibido la gente? No, la verdad que sí hemos tocado en varios eventos, este, y la gente nos ha respondido de una manera muy, muy, o sea, magnífica, pues, porque sí, de repente nos llegan a nuestras páginas, o sea, mensajes de que, Oye, no manches, ¿cómo se llama esta canción? Este, ¿cuándo la escribiste? Este, en dónde te puedo escuchar, dónde te puedo ver. Y eso es algo que te motiva, ¿no? Que dices, o sea, hay gente que te está poniendo atención, este, y le está gustando, ¿no? O sea, le gusta lo que transmites, y eso, la verdad, pues, yo pienso que es lo, o sea, la paga más grande, ¿no? O sea, que te estén reconociendo lo que tú haces. Así es, y por ejemplo, ¿qué les motivó al estar aquí en TalentoX Live? Pues, como todo músico, a mostrarla, pues, tu música frente al público, y bueno, ahorita que nos dan la oportunidad, pues, hasta todo el público, Oye, aunque, pues, se va a transmitir en televisión, y pues, es lo que más nos agrada, que la gente nos escuche, Y, pues, que nos diga qué opina de, pues, de lo que hacemos, de lo que nos gusta hacer. ¿Videoclips no tienen todavía, o qué onda? Todavía no tienen, nosotros de las canciones no tenemos, o sea, algún, pues, algún evento, un evento que tuvimos, si tenemos en vivo, Si tenemos ideas de videos de cómo queremos hacerlos, plasmados, pero, pues, no hemos tenido la oportunidad de, pues, ahora sí, de que, de realizarlos, de hacer el video. Muy bien, pues, ya saben, muchachos, los que les quieran hacer el video, a estos muchachos, ahí están, ¿eh? Estamos disponibles. Ahí están disponibles. Digo, escuchan un poco de ruido musical, porque, bueno, están haciendo, otras bandas están haciendo su soundcheck, Entonces, aprovechamos para que vean y escuchen de que realmente estamos en Leyendas del Rock, Se hace como el trabajo, pues, totalmente en vivo, pero, pues, está grabando y todo, pero, se hace esto para que quede, Lo mejor posible. Todo se graba digitalmente, cada línea tiene su canal, todo se graba para que ustedes escuchen y lo vean como debe de ser y como se lo merecen. Así es de que, bueno, esto es Talento X Live, aquí en Leyendas del Rock Video Bar. Vamos a escucharlos. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en Tortas Ahogadas, La Guadalupana, donde pueden disfrutar de unos deliciosos tacos dorados, tacos blanditos, mini torta, torta tradicional y aderezado con totopos y frijolitos. Atrévete a disfrutar algo diferente. Las carnitas son del día y hechas aquí mismo. Tortas Ahogadas, La Guadalupana. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos nada más y nada menos que en el estudio de grabación Fénix. Si eres solista o tienes tu grupo, nosotros te rentamos la sala de ensayo y el backline. Y además, grabamos tu material, lo masterizamos y lo maquilamos. Estudio de grabación Fénix. Fénix Yumao Green Fresh, tratamiento de bioampolletas, elaboradas con vitamina H, pantetonato K, octopirox, elastina, colágeno, queratina y proteínas. El tratamiento de bioampolletas Green Fresh tiene dos funciones. La primera función es aplicación en raíz con suaves masajes. Previene la caída, regula las glándulas sebáceas y fortalece la raíz del cabello. Segunda función es la aplicación en cabello con un pequeño atomizador que cierra la cutícula después de la aplicación del tinte para evitar que se maltrate tu cabello. Se aplica en el cabello húmedo y limpio. Recuerda, una vez aplicado, no se enjuaga. Yumao En un momento continuamos.